¡Vamos! Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de aplaudir Si tú tienes la razón y no hay oposición No te quedes con las ganas de aplaudir Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de bailar Si tú tienes muchas ganas de gritar, si tú tienes muchas ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar Si tú tienes la razón y no hay oposición, no te quedes con las ganas de gritar Cucú cantaba la rana, cucú debajo del agua Y pasó un caballero con capa y sombrero Y pasó un caballero con capa y sombrero